Verdaderamente un respaldo muy mayoritario de la docencia Santa Fecina. Casi el 70% de los votos para nuestra lista de trabajadores de la educación. Nos impusimos en 15 de los 19 departamentos de la provincia. Ganamos un departamento como San Javier, que estaba en disputa. Aquí en la capital también un importante triunfo de nuestra lista encabezada por Oscar Loseco y Rodrigo Alonso. Así que bueno, desde parte nuestra, de la Comisión Directiva Provincial, de la lista que encabezamos junto a José Testoni, Estela Toledo y toda la Comisión Directiva Provincial, una alegría. Agradecer a los docentes que participaron, a los distintos contendientes, a los que fueron presidentes de mesa, a las autoridades, por el respaldo, por el acompañamiento, por el trabajo realizado, por la pluralidad de ideas que se expresaron en esta campaña electoral. Y bueno, el compromiso redoblado para seguir peleando por la educación, por los docentes, por todos los temas que están pendientes. ¿Cuáles serían unos de los objetivos primordiales que se plantearían en esta próxima gestión? Bueno, nosotros tenemos temas que ya están planteados en el ámbito de la paritaria, como los concursos pendientes, el tema del boleto escolar gratuito que venimos planteando desde este año, el tema de resolver los problemas que tenemos con respecto al transporte, plantear todo lo que hace a la situación de los edificios escolares y la infraestructura escolar, que tenemos serios problemas en la provincia, en este departamento particularmente, en Rosario también. La cuestión de la creación de cargos. Así que bueno, hay una serie de temas importantes en la agenda. El tema de las asignaciones familiares, que es un tema que está demorado, que desde el 2010 no se aumentan. Así que bueno, hay muchos temas que están en la agenda paritaria.